Que se haya desarrollado en serio, sin un apoyo de una política pública al lado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Dejaron de crecer a partir de la década de 50 cuando empezaron a subir los impuestos y los gastos públicos demenciales. No hace falta gritar que estamos cerca. No, porque estás mintiendo, estás diciendo cosas que no tienen correlato empírico. Entonces cuando se miente hay que decírselo en la cara, sobre todo siendo un político. Los estados europeos... Sí, pues la zona que menos crece del mundo, dale. Los estados europeos han garantizado... No, no, pero mientes, porque este tipo después te mete la mano en el bolsillo, cobrando de impuestos, ¿sí? Este tipo que es diputado, ¿sí? Gana 96 veces lo que el decir más bajo es la distribución. Gana 6 veces lo que gana el decir más alto, ¿sí? Son unos delincuentes. Entonces, ¿me entendés? Y te dicen, no, porque en otro país del mundo gana. ¿Sabés qué? En otro país del mundo el equivalente que debería ganar uno sería 65 mil pesos. Que se baje el sueldo, entonces. Quiero verlo, que se baje el sueldo. Disculpe, hombre, no se puede hablar. Porque mentís. Pero dejá lo que hable, por favor. Pero ¿cómo querés que me pongas y miente? Los Estados se necesitan para empujar políticas públicas. Y eso son definiciones políticas. Y la historia argentina, cuando logró desarrollar procesos industriales, lo hizo empujado por el Estado también. Y por las fuerzas vivas de la sociedad, los sindicatos, las organizaciones, interactuando y dialogando. El mercado no va a venir a solucionar nada. Ese cuentito que hoy nos cuenta con ese historialismo... Porque hablaste del mercado, me pongo de pie por el mercado. Pero decime qué es el mercado, dale. Dale, decime qué es el mercado. Dejá de mentir. Otro zurdo, dale. Está bárbaro. Zurdo empobrecedor, dale. Vamos. Máquinas de generar pobres. Repetémonos. Sí, a ver. Por la izquierda. Está bárbaro, ese historialismo está bárbaro, pero realmente... Y pero vos sos un empobrecedor. No hace igual. Vos lo que estás proponiendo es el modelo que nos hizo pobre. La gente, la gente no puede pagar las tarifas. Pero quiere proponer el modelo que nos hizo pobre. Pobre sí está muy lees. Justamente. Bueno, pero quiere más. A ver, por favor. O sea, nada, sobaría a nosotros ahora. Ya está. No se puede, no se puede. El show de... Sí, por favor. El show contesta con argumentos. Por favor, dale. Pobre está la gente que no puede llegar a pagar las tarifas. Hoy había una oportunidad en el Parlamento de debatir alguna herramienta, algún criterio. No de sacar la ley perfecta, de sacar la ley posible. De construir una voz más en un problema que viene planteándose en la realidad. No por los políticos o los diputados y las diputadas, sino por la sociedad. Ayer habló la UIA, hablaron las asociaciones de consumidores. Hubo movilizaciones como las de hoy durante todo el año pasado. Hay un problema alrededor de cómo se actualizan las tarifas. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando la oposición quiso gobernar con Cristina, le fue mal. Yo fui a las audiencias de que... A ver, a ver, a ver, por favor, señor. Yo también. Señor, sí. De buena. No, da la sensación de que esta discusión ya la tuvimos. Es como un déjà vu, porque, a ver, el gobierno lanza el tema del ajuste tarifario. La corte lo frena. Se retrotrae, hay audiencias públicas. Todas las fuerzas de la oposición, las ONG, los organismos de la sociedad civil, se reúnen durante días. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El gobierno siguió con su hoja de ruta. Exacto, porque cuando... El plan de Aranguren desde el principio es el mismo que está implementando ahora. Pero malas noticias, Matri acaba de respaldar a Aranguren y a su ministro. Sí, claro. Malas noticias, digo, no va a cambiar. Recién hoy empezaron a recalcular. No se entiende de nada, señor. Perdón, perdón. Sí. ¿Puedo explicar? Sí. Aranguren marcó un sendero de aumentos que iban, dos aumentos, anuales, durante cuatro años, para llegar al 2019 sin ningún tipo de subsidio, lo que explicó mi ley hoy. Esto no terminó. No terminó. Todavía falta. Exactamente es lo que quiero decir. Hay que decir eso. Va a volver a haber un aumento de la luz y va a volver aumento del gas. Dos. Dos. Dos del gas. Dos del gas. Va a haber dos en 2019 y uno más en el 2019. Estamos al 60% de la suboración. Exactamente, falta todavía. Entonces, esto, la historia que acá está faltando una parte que el señor hace un rato dijo de las inversiones y dijo de la producción. Hay estudios académicos y de observatorios de energía donde, y está comprobado porque no está sacado de ningún lado, está sacado de las empresas, bajó la producción. Cuando todo esto vino en los tarifazos, el gas bajó la producción. Y es verdad porque en el sur hay problemas. 0,5%. Hay despidos, bajó, bajó la producción. Los que más se han enriquecido cuando hablamos de repartir esta torta enorme, las eléctricas, está comprobado, fueron las que más ganaron después del tarifazo. Acá se está repartiendo mal, Santiago. Este es el problema. Sí, ¿por qué no? Este es el problema. No, mira, esto es un concepto muy grave que quede así. Ella está pretendiendo decir que sube el precio y baja la producción y que entonces las empresas ganan más. Eso es falso. Porque vos podés tener alguna cuestión puntual. El año pasado bajó la producción de gas 0,5% y la de petróleo 2,2%. Puede ser por temas puntuales, porque tenían una cuestión de reserva extra. No me quiero poner técnico. Pero te digo una cosa. En ningún lugar del planeta Tierra, cuando vos tenés un incentivo en precio, te disminuye la producción. Y aparte, quiero hacer alusión un poco, porque acá ya veo cómo viene, porque Carrió salió a decir que las tarifas subían porque querían favorecer al presidente. Lo cual no es más que un acto de demagogia, porque hay que ver cuáles son los componentes y quién fija el marco regulatorio. Y son, por lo pronto, nueve empresas que están en la distribución, de la cual Macri no es dueño de ninguno. ¿De dónde recortás? De la fiesta macrista. A ver. De la fiesta macrista. Tanto lo hace Feridno a la fiesta kirchnerista. Y la fiesta macrista, ¿quién la está pagando? La clase media. ¿Cuál es la fiesta macrista? Los subsidios, que son absolutamente necesarios, imprescindibles, siguen creciendo. ¿Sí? La clase media es la que lo financia. Y financiamos también a la élite gobernante. La fiesta macrista es un gasto público que no baja. El gasto político sigue igual que en la fiesta kirchnerista. Te doy letra, Débora. Lo que pasó es que, en realidad, te bajaron los subsidios y la plata se usó en política. Se usó en otro lado. Bueno, entonces, hablemos de la fiesta macrista también. Lo que no le gusta a los políticos es que, de repente, cambiemos a provecho y aprendió a ser recontraperonistas. Yo te hablaba, Javier, pero vos te pones tan ansioso. Te hablaba de los dirigentes piqueteros, no de los planes sociales. Acá, ¿en qué país del mundo se financia toda una burocracia que reemplaza al Estado para mantener como clientes a los pobres? Solo acá, eso no se puede bancar más. Eso estamos de acuerdo. Esos movimientos evita que ustedes lo conocen bien. El choreo está claro que no. Eso es un problemón. A ver, a ver. ¿Viste un país, vos, en el mundo, donde tengas movimientos apicoteros? No, eso no es así. Si quieres polemizar sobre los movimientos sociales, hablamos un rato largo. Es desde otro lugar. Los movimientos sociales surgen al calor de las peores crisis que tiene la Argentina. Imagina cuando, perdoname, cuando las organizaciones, los vecinos de los barrios más humildes, ocupan el lugar que el Estado abandona. Educación, salud, necesidades básicas, alimentación, comedores y merenderos. ¿Y para qué es el intendente, concejal y todo eso? Mirá, cuando empecé a trabajar socialmente, empecé a militar, empecé a trabajar socialmente, no había nada. Nosotros no hacíamos un comedor en ese barrio, la gente no comía literalmente. Eso es post-crisis del 2001. Después, eso fue fluctuando porque la pobreza nunca se resolvió. Y con estos tarifazos, cuando sube un poquito la desocupación y demás, enseguida impacta. Nosotros hemos vuelto a abrir comedores y merenderos en los barrios más humildes durante la era Macri también. Pero, diputado, no solo en la... No, pero es muy interesante. Es un doble. Esos movimientos sociales, disculpame, Ezefrenio. Esos movimientos sociales ocupan ese lugar. Entonces, construir la imagen de la burocracia, ahí hay una intencionalidad más política que tiene que ver con demonizar, si se quiere, a los movimientos sociales que plantearon algunas cuestiones a este gobierno, muy razonablemente, como fue la emergencia social hace dos años. Hemos hablado en este mismo programa alrededor de eso. Ustedes son muy amigos porque este gobierno lo que hace es subsidiarlos. Ellos creen que así se compra la paz social y la gobernabilidad. Pero yo creo que ustedes, en un país normal, no deberían tener ese trabajo. Otros sí, pero no ese. Porque ese es el trabajo del Estado. No, no, no. Ese es el trabajo del Estado. Educación, salud. Eso es verdad. Los pobres. Es un trabajo del Estado. Pero el Estado se retiró. Mirá, Ezefrenio, el Estado se retiró. Macri firmó un decreto, hace muy poco, Macri firmó un decreto, se anunció hace poco en el Día de la Nación, para hacer un relevamiento nacional de barrios populares. Tenían que hacer, el Estado tenía que hacer un relevamiento de cada una de las villas de asentamiento del país. Nos tuvieron que buscar a nosotros para hacer ese relevamiento. Un minuto. Para llegar casa por casa. Pero entonces la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿para qué hay concejales, hay intendentes, hay... Todo lo que votamos cada dos o cuatro años. Para que tengan clientes. Para que tengan clientes a ellos. No, no, no. Nosotros no somos clientes. No, pero tampoco la gente. Tampoco la gente. Nosotros peleamos por lo que creemos que es justo. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Y tenemos nuestra mirada de la sociedad. Hemos sido el resultado de una crisis enorme del capitalismo, de la economía local. En la Argentina. Es una crisis de la política. Y es un fenómeno. Fueron ustedes el resultado de la crisis de la política y especialmente en el 2001. No, ya... La falta, perdóname. La falta de representatividad. Y por eso surgen las organizaciones sociales. Y les gustó y se quedaron. Perdón. Y surgen para ocupar un lugar. Ahora, recordemos todos, decíamos que se vayan todos. Entonces, ustedes empezaron a ocupar el lugar que debieran haber ocupado las distintas dirigencias políticas. Sí, Santiago. Pero, por favor, chicos. Estoy... A ver, sí. A ver, sí. Ahora voy a decir, disculpa. Sí, porque acá, digamos, el diputado dijo que el mercado no funciona. Es muy interesante. Porque dice, no, porque cuando falló, sí, que el Estado no llegó. O sea, cuando el ente pesado, chancho, que no sirve, no llegó, la gente se organizó espontáneamente para dar solución. ¿Sabés qué? Eso se llama mercado. La gente organizándose espontáneamente. Es aburrida esa discusión. Te das cuenta, ni siquiera sabés lo que criticás. Es aburrida esa discusión, ¿sí? Es aburrida esa discusión. Sí, digamos, agradecer al capitalismo. Es aburrida esa discusión. Vos mismo acabaste de describir el orden espontáneo que guía el mercado. Frente al problema, la gente se organizó y lo resolvió. Eso se llama mercado. Ahora, vos no sepas qué es el mercado. No, vos no sabés lo que es el mercado. Y criticás algo que no sabés. Entonces, digamos, y además, en tu ignorancia, nos perjudicás a todos con esas ideas estúpidas que traés acá. Entonces, digamos, justamente, díte un ejemplo que te tapa justo todas las cosas que estás diciendo. ¿Qué le falta respeto, sabés qué? Al capitalismo. No importa. Que está vivo gracias al capitalismo. Somos gente adulta, gente que se tiene un caro. Sí, sí. Digo, cuando más analizamos el presente y escucho las opciones, las soluciones, cuál es la salida, más extraño a Cristina. Más extraño a un gobierno. Sí, la responsable de esto. Le pido respeto. Les pido respeto a todos los escuchés y barbaridades. Es la responsable de esto. Digo, y habla todavía. Y prefiero la gente demasiado sensible, prefiero aún con errores y con cosas mal hechas o con alguno desequilibrio que tal vez no se aplicó el subsidio como correspondía, aunque propusieron un bajarse del subsidio y ser voluntario, nadie lo hizo. Yo prefiero un gobierno demasiado sensible a no estar en sensibilidad. Una vez que van a los 800, un segundo, ¿puedo terminar una idea? Un minuto, los escuché a todos. Respeto. Después opinan distinto como quieren opinar. A ver, acá no hay verdades, son opiniones, ¿está? Un disparate, un disparate. Ustedes tienen una cantidad de opiniones que no comparto y por eso me maté insultándolos como miles de gente está del otro lado caliente con las cosas que dicen. Entonces, déjenme opinar algo. Serán tus seguidores que dicen esas pavadas. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver Cristina con todo esto? No, porque es una introducción a lo que quiero decir. Van 860 días de gobierno. Ni una medida buena a favor de la gente. Estoy cansado de las malas noticias. ¿Cuál es tu solución en materia de política? No me vas a manejar la salida. Una salida, viejo. Da una solución, por favor. No, es lo que estamos pidiendo, una solución. Y en 12 años no lo solucionó. Que en 860 días no hubo una sola medida a favor. No hay una buena noticia, no se extraña una buena noticia, una cadena nacional donde decía las medidas. No, aquí va a pasar. No, aquí va a pasar. No, aquí va a pasar. ¿Cómo que no van a cambiar los buenos momentos? Ahí Brancatelli tiene un punto. Por favor, tiene un punto Brancatelli. Por favor, señores, sí. El gradualismo de todos los días, malas noticias. Señor, no me grite más, no grite más. Sí, el 4,5. Por favor, Brancatelli, termina así. Déjeme, termina, porque si no parece larga la salida. Yo se digo, extraño una plaza llena, una mancha, Rolando tocando arriba del escenario, la gente feliz, yendo a su casa. Y la pregunta es la siguiente. Sí, hermosos momentos. Hermosos momentos de felicidad. Hermosos momentos de felicidad. Y a la pregunta que le hago a los econochantas, que respondan, ¿no? Porque lo único que hicieron fue hacerle daño al país con sus mágicas soluciones, que lo único que nos hicieron fue destruir. Si antes se la choreaban toda la obra pública, ahora no se la chorean más. Si ahora ya no hay tantos subsidios como había antes. Si ahora no hay fútbol, si ahora reducen por todos lados. ¿Por qué seguimos con la misma inflación? ¿Por qué seguimos tomando deuda y récord? ¿Por qué está el mismo déficit? ¿Por qué hay igual emisión que antes? ¿Por qué vivimos peor? Este es el mejor equipo en los últimos 50 años. ¿Por qué somos un desastre? Eso no es lo que digo yo. ¿Por qué aumentan 1.500% la luz? Nadie se pregunta y nadie dice para los economistas que los dueños de las eléctricas son amigos del gobierno y que por eso ganan sus empresarios amigos. ¿Por qué no decimos la verdad y terminamos con la hipocresía? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué lo que dice él? ¿Que extrañamos? Yo no extraño nada. ¿Por qué? La gente sí extraña en su casa, ¿saben? Esto es una burbuja, esto es una burbuja. La gente extraña vivir bien. La gente extraña vivir bien, está enojada. Yo creo que vas a volver a hacer otro programa intratable próximamente en donde vamos a tener una respuesta legal o una respuesta del Poder Ejecutivo que va a tomar muchas de las cosas que acá se dijeron, tanto para la sensibilidad que el amigo tiene, para los insensibles que parecen ser, va a haber una solución. ¿Sabés por qué? Porque este es un gobierno que podrá cometer muchos errores, pero sabe dar marcha atrás. Más allá de la fortaleza de Macri diciendo no doy marcha atrás, de Peña diciendo no doy marcha atrás, si mañana o pasado o en unos días se presenta un proyecto parecido a lo que describía el amigo, con el sentido de que igualamos un poco las cuestiones a nivel de la Nación y tenemos las mismas tarifas de la capital las tenemos en el interior, bueno, va a haber una solución. Porque a ver, no grita el Cornejo, que es el presidente de la Unión Cívica Radical y además gobernador de Mendoza, no creas que grita por su cuestión personal, grita porque su economía regional se va al bombo si siguen este tipo de tarifas, donde dependen de la electricidad o donde dependen del gas, desaparece. El turismo, el turismo. El otro día leía el lunes en La Nación un buen artículo de Claudio Jacqueline que hablaba que el radicalismo sostenía, según sus estudios, que el 30% del dinero de los ajustes se debía a la necesidad que veía el gobierno de que favorecieran las empresas para que no hicieran juicios. Eso es un extra, que no tiene que ver con el costo de la energía, por ejemplo, sino para favorecer a las empresas para que no hicieran juicios. ¿Es cierto eso? No sé, eso no lo conozco. Pero, ¿lo viste? Yo lo que te puedo decir es que me pareció fantástico, por ejemplo, Carrió, con el cual tengo muchas diferencias, pero también tengo muchos acuerdos, acerca de que pidiera que alguien le dijera a ver cómo es la inversión de las empresas. Yo vivo, ¿sabés dónde, Zeferino, en Bahía Blanca? Que ahora es el país de la eónica. Tengo molinos hasta en la oreja. En todos lados hay molinos, ahora dando vuelta. Y es una inversión muy importante que se está haciendo acerca de este tema y que seguramente a mediano plazo vamos a tener una energía más barata. Santiago, ¿puedo decir algo? Así dice. Sí, por favor. Yo no había pedido la palabra, pero... No, 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 pero lo que te quiero preguntar a vos es la salida a todo esto, la salida que de alguna manera perjudique a la menor cantidad de gente posible, ¿no? De vuelta. Porque la mante es corta, que es el problema así. La única fórmula que consiguió la humanidad para sacar gente de la pobreza se llama crecimiento económico. Hace 200 años la pobreza extrema era 95%, hoy es 5% y eso se logró porque el PBI per cápita en el mundo se multiplicó por 10, básicamente es eso. La forma para crecer es invirtiendo. Para invertir la tenés que financiar, se financia con ahorro. Entonces cuando vos haces actos demenciales y propulsar todo el tiempo el consumo de una manera irracional, castigás el ahorro, castigás la inversión, no se crece, la gente es menos productiva, ¿sí? Y ¿sabés qué pasa? Son más pobres. Entonces no hay solución, porque yo me pongo... Yo pienso afuera, los que están afuera y decimos, che, tienen que venir a invertir cuando acá la guita, incluida la de los muchos minutos, está en el exterior. ¿Vos vendrías a un país que no tiene luz porque la señora Kirchner nos dejó en ruina y hoy da cátedra y da explicaciones, vos vendrías a un país donde no hay luz, en verano, vos vendrías a un país a invertir donde no hay gas en invierno, vos vendrías a un país que no quiere romper una reforma laboral, no la quiere hacer, y en una PYME 15 empleados a futuro son 15 juicios y en vez de tener 25 empleados tiene 15 porque si no se funde, vos vendrías a un país que es un desquicio en todos los sentidos, que no se puede transitar por las calles, que hay un piquete, que la policía es decorativa, que los jueces largan a los ladrones a la calle, vos vendrías a este país a invertir. A ver, a ver, a ver, a ver, nadie en su sano juicio va a invertir plata en Argentina. Obvio. Eso ya lo expliqué. Ahora, vos fíjate esto, porque ¿a dónde está la madre de todos los males? O sea, no hay inversión, no hay inversión porque no hay ahorro. Argentina ahorra 15 puntos el PBI, pero en realidad 25 lo aporta el sector privado y 10 lo detrae el fisco con el déficit. O sea, que por lo menos podríamos tener mucho más ahorro si no tuviéramos tanto déficit fiscal. Pero hay algo peor, el fisco se lleva la mitad del ingreso nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que el sector privado en Argentina, de cada dos pesos que genera, ahorra uno. ¿Sabés que eso ahorramos más que los chinos? Si no fuera por el nefasto peso del Estado presente, que es una suerte de pedófilo en un jardín de infantes, ¿sí? ¿Sabés qué? Argentina crecería a tasas del 10 al 12%. Santiago, por favor. Santiago, por favor. Sí, sí, a ver, a ver, por favor. Sí, ejemplo horrible. Sí, por favor, Claudio. Es que es el problema. Me parece que cuando la cuestión es tan compleja y tan grave, quedan al desnudo las limitaciones que tiene la clase dirigente. Vimos lo que es el Congreso, lo vemos toda la semana, en la comisión del otro día, con el papelito, hoy todo el despelote con Olmedo, desastroso. Los funcionarios, pésimos. Los empresarios, otro lío. Nosotros haremos nuestro aporte, quizás también no estemos a la altura. Lo que pasa es que acá emerge la Argentina provisoria. El impuesto que va a durar 10 minutos dura 25 años. El otro, lo mismo. Los piqueteros, que es por una cuestión muy puntual, en el año 96, 97, se quedan 20 años. Y todo es provisorio, provisorio. Sobre eso hay que empezar a desmalezar y encontrar soluciones. Pero el tema es de dónde, no hay manera de... ¿Cómo las ponemos? Yo miraba recién el Congreso y la salida bruta que no fue el linda de Olmedo. Y pensaba, tampoco le creo a todos esos que se quedaron, que puedan encontrar una sola solución sana para la tarifa de luz. Porque durante 12 años lo que encontraron fue regalar la luz y generaron este desastre. Es decir, no era la baña el que se paraba para decir, espere muchachos que les voy a explicar. Eran tipos que durante 12 años habían destrozado la tarifa de luz y generaron este desastre. Por eso digo, ese es el déficit que dice Claudio. No, no, Mauricio, pará, Mauricio, pará. Estaba toda la oposición, estábamos nosotros, que vos sabés muy bien porque fuiste parte de todas las cuestiones, que nosotros, el equipo de Sergio Massa, tenía soluciones para esto. Vamos a hablar de lo político, ya que estamos, Mauricio. Por supuesto, yo estaba con vos en las audiencias de la noche. Sí, sí, fuimos juntos. Toda la oposición iba de la mano del kirchnerismo, que agitó esto, agitó la ley, agitó toda la ley, y vino Victoria, no, pero fue el kirchnerismo que hizo esto, una cuestión política, y se llevó puesta toda la oposición. ¿Por qué estamos discutiendo esto hoy? Yo quiero atrever una cosa de lo político. ¿Por qué discutimos esto hoy? Porque generaron un hecho político que no pudieron solucionar la negociación. Y porque realmente salió a la calle, no porque el macrismo quería. No, pero quiero decir... Hola, Camaño, ¿cómo le va bien? Por favor, quiero decir algo. Por favor, si es que está Camaño. ¿Se nota Camaño? No, Camaño, ¿me da la palabra? ¿Cómo lo va, Camaño? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hace mucho que no venía. Bueno, bienvenida al programa. Gracias. Espero que ahora se sienta con nosotros para responder absolutamente. Todo gracias a los que estamos ahora. No, no, pero quiero decir una sola cosa. Bueno, quiero decir eso porque él nombró a Carrió. Él nombró a Carrió. Y lo de Carrió fue un acting. Carrió es una mentira que va a ir a pedirle un informe a Peña. Ella es parte del gobierno. Esto es una actuación que hizo. Porque si ella le quiere preguntar a Peña, Peña va todos los meses al Congreso. Ahí le tiene que preguntar a Peña cómo controlan. ¿Sabes por qué no se controlan las empresas? Porque este gobierno, que este gobierno puso los funcionarios en el ENRE, en el ENARGAS, los puso este gobierno. No, no. Gracias por el gobierno. ¿Te dejo una pastilla de color? Sí. ¿Vos te acordás quién fue el primer...? Diagra me decía ahora que... No, no, no. La pastilla roja para salir... Para el pelo. No, para salir de la Matrix. De la Matrix. No, mirá esto. Suponete... ¿Vos te acordás quién fue el primer ministro de Hacienda y Finanzas? ¿De quién? Este gobierno, Alfonso Prat-Gay. Prat-Gay, sí. Le acaba, digamos, hace una semana le dio una nota en este canal a Luis Novaresio. ¿Sabés lo que dijo Prat-Gay? Si nosotros pudiéramos, también regalaríamos la luz y el gas. Es que es un chiste. No, 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 digo. O sea, que no solo los populistas son los que se fueron. Populistas también se quedaron. O sea, cambiemos. En lugar de llamarse cambiemos, se tendría que llamar gatopardismo. Bueno, ahí está. Bueno, se sienta a camaño con nosotros. Vamos a ver la cámara. Esto pasó hoy. Olmedo que se para, que se levanta, el escándalo. Y nuevamente la cámara que parece un teatro revista. Mirá.